Cayó la noche ya en el molino quemado y vamos a intentar aprovechar esta oscuridad que es cuando las leyendas cobran vida. Vamos a ver si lo que dicen que pasa, como el grito que sale del pozo, tanto como las sombras que hay en este lugar, lo que son las voces y sombras más que nada, que es lo que se manifiesta, y las famosas lecturas electromagnéticas que se dan tanto dentro como fuera, o sea en este mismo predio, de lo que es la actividad paranormal, vamos a intentar documentarlo hoy, a ver si eso es tan real como dicen. Así que, bienvenidos al molino quemado por la noche.